¿Sabías qué es el bienestar psicológico? En esta ocasión para tu salud guía te voy a estar contando todo acerca de este contenido. Mi nombre es Fernando Maso, psicólogo clínico. No te despegues. El bienestar psicológico es un concepto que hemos venido utilizando en la psicología para describir los estados emocionales y cognitivos y sociales de las personas que ayudan a un funcionamiento óptimo en cualquier contexto en el que se desenvuelvan. Las formas en que nosotros podemos aumentar los niveles de bienestar incluyen pensamientos, relaciones con los demás y estados emocionales propios. El bienestar psicológico subjetivo contiene algunas dimensiones. El día de hoy te voy a hablar de algunas de ellas y la forma en que tú podrías aumentar los niveles positivos de esta. Uno de ellos es la autoaceptación. Incluye pensamientos positivos hacia sí mismo, hacia lo que somos y lo que representamos en un contexto. Un pensamiento positivo no implica que sea bueno necesariamente, sino que nos genere bienestar. Que un pensamiento no nos genere malestar, sino una sensación de bienestar. Cuando yo tengo un pensamiento o una valoración positiva respecto a lo que yo proyecto hacia los demás, puedo sentirme mucho mejor conmigo mismo. Otro de los elementos que yo puedo aumentar para la autoaceptación conmigo mismo sería preguntarme todos los días si lo que yo estoy proyectando con los otros, con mis relaciones, incluso con mis redes sociales, incluso con mis pensamientos, es algo que me genera satisfacción. Otro de los elementos que podemos contener el día de hoy sería el de la autonomía. La autonomía para el bienestar psicológico se va a entender como la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones propias a partir de criterios y de valores y de principios propios sin permitir que algunos elementos contextuales interfieran en lo que se valora respecto a un objeto, una persona o un evento. Este elemento es supremamente importante para el bienestar, para la salud mental como tal, porque nos ayuda a construir criterios propios, formas en las que podemos valorar las experiencias a partir de un propio marco de referencia, digámoslo así, que nos va a permitir tener una base sólida sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos. Otro de los elementos importantes y que hoy vamos a tener en cuenta es el de las relaciones positivas. Por relaciones positivas vamos a entender aquellas redes de apoyo que nosotros podemos establecer con compañeros, amigos y familiares. Estas relaciones positivas se van a entender como significativas, que son las que implican una vinculación especial con algunas personas y que propician confianza, que propician una red de apoyo, que propician alguien a quien acudir cuando nosotros necesitamos una ayuda. La capacidad de pedir ayuda es un elemento de salud mental, poder decirle al otro que necesito algo y también ofrecer algo para el otro. Otro de los elementos que tenemos para describir lo que es el bienestar psicológico subjetivo vendría a ser el dominio del contexto o del entorno. Por dominio del contexto o del entorno vamos a entender también la capacidad que tenemos nosotros de adaptar las situaciones externas a nuestro favor. No sería que yo me adapte a la situación externa como tal, sino que la situación externa yo la pongo a jugar a mi favor. Eso se va a entender como dominio del entorno. Las personas que tienen mayores niveles de bienestar psicológico son aquellas que pueden superar obstáculos de manera más fácil, tienen una autonomía, un autoconcepto, un autoestima mucho más estable, no necesariamente más elevado, pero sí más estable, que les permite solucionar los impases que la vida cotidiana va trayendo. Y para finalizar vamos llegando a los dos últimos conceptos que serían el propósito de vida, el cual implica tener metas realistas que se puedan fundamentar en un futuro realista para la persona. Esto quiere decir la capacidad que tenemos los seres humanos de establecernos metas en un lapso de tiempo, pero teniendo muy presentes los recursos y capacidades con las que yo puedo. Puedo contar de mi propio arsenal de capacidades para luego no frustrarlo. El bienestar es todo lo contrario a la frustración o a un malestar. El bienestar entendido en los términos más contemporáneos sería lo que nosotros llamamos como felicidad. Es un estado de placer, es un estado más o menos hedonista, pero es un hedonismo que tiene un propósito. Por último, tenemos el último elemento que sería el crecimiento personal. Y este crecimiento personal implica la forma en que yo me puedo ver a lo largo de un tiempo. Es decir, si las metas que yo me estoy trazando, las estoy cumpliendo. Si la valoración que hacía de mí en un principio, por ejemplo, comenzando año, es lo mismo que yo pienso de mí al terminar el año. ¿Cómo avancé o cómo retrocedí? Y si tengo la capacidad de alcanzar a determinar cuál fue ese avance, en cuántos pasos lo hice y cómo lo llegué a hacer. Eso es lo que vamos a llegar a entender como crecimiento personal. Las transformaciones que yo puedo valorar de mi propio proceso. En términos muy concretos, este sería el bienestar psicológico. Es un concepto que implica pensamientos, emociones y sensaciones que nos ayuda a estar mejor. La idea es estar bien. Si te gustó este tema y estás interesado en aprender más, puedes dejarnos comentarios aquí abajo. Los vamos a estar resolviendo. Aquí también puedes encontrar mis datos personales. Cuando quieras comunicarte, necesites una cita o una asesoría. Y te invitamos a compartirlo. Suscríbete y comparte. Tal vez tus amigos se pueden beneficiar. Tal vez tus amigos se pueden beneficiar.